¿Sabías esto? Secretos revelados de la vestimenta en el Antiguo Egipto. Saludos, amantes de la historia. En este vídeo, te contamos algunos datos curiosos sobre la vestimenta en el Antiguo Egipto. ¿Sabías que los egipcios no usaban ropa interior con frecuencia? ¿O que los niños no usaban ropa hasta los 6 años? Descúbrelo en este vídeo. En el misterioso mundo del Antiguo Egipto para descubrir datos curiosos sobre su vestimenta única. ¿Sabías que los egipcios tenían una relación única con la ropa? Vamos a sumergirnos en este fascinante viaje a través del tiempo. Bienvenidos todos. Nuestro contenido es de entretenimiento, analizando eventos paranormales, enigmas de la humanidad e historias increíbles. Esto es de Todito News. El Antiguo Egipto. Es una civilización fascinante que nos dejó un legado cultural impresionante, incluyendo su forma de vestir. Los egipcios utilizaban el lino como material principal para su vestimenta. El lino era un material ligero y fresco, perfecto para el clima cálido de Egipto. El color más común era el blanco, pero también se usaban otros colores, como el rojo, el azul y el amarillo. Los egipcios no usaban ropa interior con frecuencia. Consideraban que era una forma de impureza. En su lugar, se lavaban frecuentemente y se depilaban todo el cuerpo. Preferían mantener sus cuerpos limpios de otras maneras. Solo usaban ropa interior en ocasiones especiales, como rituales religiosos o ceremonias funerarias. Los niños no usaban ropa hasta los seis años. Algunos niños egipcios, en lugar de ropa, usaban joyas para cubrir sus partes íntimas. Esto reflejaba la importancia que los egipcios daban a la estética y la belleza. Andaban desnudos para evitar los piojos. Después de esa edad, se les permitía usar ropa ligera para protegerse del sol. Durante el luto o el duelo, los egipcios usaban ropa de color oscura y se afeitaban la cabeza como señal de tristeza. Luego de los rituales, las pelucas hechas de lino se volvían muy populares. Especialmente para aquellos que habían perdido el cabello debido a la afeitada ritual de la cabeza. La vestimenta era una parte crucial de sus rituales funerarios. Después de los rituales, las pelucas hechas de lino se volvieron muy populares. Especialmente para aquellos que habían perdido el cabello debido a la afeitada ritual de la cabeza. Las pelucas eran una declaración de moda en el antiguo Egipto. Reflexión final. Y ahí lo tienen, datos curiosos sobre la vestimenta en el antiguo Egipto que quizás no conocías. Una cultura que valoraba la pureza, la belleza y la elegancia en su forma de vestir. El Egipto. Una civilización con una cultura y una historia fascinantes. Si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle like y suscribirte para más exploraciones en la historia. Hasta la próxima aventura en el tiempo. Esto es de todito news. No olvides suscribirte.